El Gabinete de Seguridad del Nuevo Gobierno está impactado. Conforme se adentra a los archivos y centros de control, encuentra tecnología muy avanzada y a su juicio suficiente para actuar eficazmente contra la delincuencia. No saben por qué no se usaron todos esos equipos al máximo en el pasado. Esa es su crítica. Pero ven hacia adelante y creen contar con herramientas suficientes para dar pasos firmes más allá de la coordinación entre dependencias y la Guardia Nacional. Esa coordinación, dicen, permitirá cruzar información y crear un registro nacional de delincuentes con bancos de sangre, ADN, iris y otros elementos de control. Cruce transversal de datos de todo tipo, de archivos de todas las áreas. Es interesante ver su optimismo. Se trata de mecanismos más allá de la simple vigilancia policiaca, pero que reforzará los programas de prevención y de integración social. Cuando uno ve su entusiasmo, les desea éxito por ellos, pero sobre todo por México y los mexicanos.